Hola, mi nombre es Alvaro Fontela y en este vídeo vamos a hablar de la gestión básica, la predeterminada, la que trae WordPress, la nativa, de imágenes y medios, pues intentando apartar, por un lado la parte de medios normal y por otro lado la parte de subir una foto desde un post, ¿vale? o desde un post, desde una página o desde el editor en cuestión. Vale, vamos a empezar por el principio, normalmente cuando nosotros tenemos que subir una imagen es porque estamos editando un artículo, entonces nosotros estamos editando un artículo, como por ejemplo esto, el editor clásico de WordPress es este, vamos dándole forma y queremos subir una imagen, entonces vamos aquí a añadir objeto, nos aparece esto y ya podemos arrastrar la imagen, podemos hacerlo de dos formas, dándole aquí seleccionar archivos y nos abre el... el file manager de Windows o podemos directamente arrastrarla y automáticamente nos la ha subido y simplemente pues tenemos que poner un texto alternativo y un título, que esto es para Google, como quien dice, ¿vale? para el SEO. Siempre ponemos un texto alternativo corto, que describa la imagen, un par de palabras y un título que más o menos lo mismo, puede ser el mismo texto, ¿vale? Y acto seguido pulsamos en insertar la entrada y ya estaría insertada. Me la he insertado muy pequeñita, como veis, y esto es por una sencilla razón, ¿vale? Aquí, abajo, hay para elegir el tamaño, ¿vale? Estas son las miniaturas que crea WordPress, que vienen preconfiguradas y que el tema también puede añadir alguna, el tema de WordPress que hayamos instalado. Vamos a ponerle completo y insertamos. Y ahora nos la ha insertado a tamaño normal, ¿vale? Bien, el tema es el siguiente. Esta imagen, voy a guardar el borrador simplemente para poder cerrarlo, está aquí, en medios, ¿vale? Esta es la galería de medios dentro del dashboard de WordPress, podemos incluso subir cosas desde aquí, como veis, el efecto es el mismo, pero no se ligan a ninguna entrada ni nada. Pero si quisiéramos meterla a cualquier layout, podríamos tener aquí la URL, ¿vale? Que es esta, como ves. Vale, el tema, aquí podríamos incluso editar la imagen un poquito, ¿vale? Un poquito es dándole aquí, nos saca algunas cosas para escalar la imagen, recortar la imagen, tema de miniaturas, podemos rotar la imagen, ¿vale? Esto depende un poco de las librerías PHP que tenga instalado el hosting. Si las cumple, las que necesita WordPress nos va a dejar hacer todo esto. Como ves, es un editor muy, muy simple, no es gran cosa, pero nos permite jugar un poco con la imagen y con lo que tenemos. Fuera de eso, pues, simplemente podemos subir imágenes, yo de hecho, para que veáis el ejemplo, voy a subir aquí dos imágenes más, arrastrando dos, también me sube dos, podemos filtrarlas y demás. Y, muy importante, aquí, que esto ya lo comenté en la parte de configuración, en medios, esta casilla siempre debe estar desactivada antes de subir cualquier imagen a nuestro WordPress, ¿vale? Por un tema de organización de imágenes y por un tema de en el futuro no tener problemas a la hora de trabajar con todas las imágenes a la vez. Bien, ¿que tenemos esto aquí y queremos añadir una imagen que hemos subido, que ya teníamos subida y demás? Pues, muy fácil. Simplemente venimos a añadir objeto y ya nos sale aquí galería de medios, está cargando las imágenes y nos carga todas las imágenes que nosotros tenemos subido a nuestro WordPress. Simplemente seleccionamos la que queremos, volvemos a comprobar el tamaño completo, para el contenido en este caso es así, rellenamos estos dos campos con una descripción y insertamos. Y aquí ya nos aparece. Y con esto, pues, ya podríamos trabajar con el editor de WordPress con las imágenes subidas a la galería multimedia. Esto es todo, la galería multimedia de WordPress no es muy, muy potente, hay que complementarla, no tiene un plugin, por ejemplo, o no tiene funcionalidad para optimizar imágenes. Tenemos que complementarlo con un plugin como Imagify o Resmoosh. Tampoco tiene, por ejemplo, para escalar imágenes de una forma más o menos efectiva de por lotes. No tiene ninguna funcionalidad para controlar todas las imágenes a la vez. Todo esto lo tenemos que añadir mediante plugins, por ejemplo, para añadir una marca de agua a estas imágenes. Tenemos que añadirlo mediante plugins y hay infinitos plugins para hacer cosas así. Por eso, bueno, esto es la base, esto es lo que debemos saber para subir imágenes a WordPress. Y al final, pues, es un poco lo que necesita cualquier persona que empiece a utilizar WordPress.